Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, jueves 2 de noviembre del 2017 Nuestra Voz Radio. La Voz del Pueblo Organizado, síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba, Nuestra Voz Radio. ¡Bienvenidos! La muerte alegre, la muerte que huele a cempasúchil, entre el pan de la ofrenda. Día para preparar el alimento que tanto le gustaba al difunto celebrado. No importa si es en Mixquic, Oaxaca, Xochimilco o el DF, cada pueblo, con sus usos y costumbres se unen aunque hablemos diferente. La raíz es profunda, aunque la Iglesia diga que sólo es el 2 de noviembre, para nosotros los rebeldes esto ya inició desde octubre. El papel picado, colorido que significa la pureza y el duelo, el fuego que sirve para el camino de regreso y de partida, es una pena. Un político pobre, es un pobre político. Frase, acuñada en Atlacomulco. El señor Peña y los diputados y senadores que apresuraron la reforma energética. Su gran negocio particular, en este tiempo ya es insostenible pero nadie hace nada, ni el PG, ni el merólico de Gilberto Lozano, ni nadie. México, es el segundo país que más gasta en importar gasolina. Dejamos por mucho a Singapur, Corea del Sur, Holanda, Japón o Indonesia. Sólo nos superan los Estados Unidos. En el 2018 se van a liberar los precios quintando la banda actual que regula el importe por el combustible. México tiene 6 refinerías con capacidad total de 1,54 millones de barriles diarios, claro que en los últimos años se ha operado por debajo de esa capacidad. El precio de cada litro de gasolina se integra de la siguiente manera. 59,6% petróleo, 11,8% distribución y comercialización, 11,3% refinación y 17,3% impuestos, repito 17,3% de impuestos. Sumado a esto, la dependencia de la economía transnacional es el resultado de nuestra nula capacidad de manifestarnos y decidir como pueblo que queremos. El 61% del PIB se encuentra controlado por esta dependencia económica transnacional, Excelsior. Desabasto, si no se invierte en refinación. Alerta de la Auditoría Superior. Hay riesgo de que el suministro de gasolina y diésel dependa de la disponibilidad y condiciones del mercado externo, en detrimento de los precios. Por inviable, diputados tiran plan para bajar precio de gasolina. Suspenden precios máximos mínimos de gasolinas por sismo. Habrá fiscal electoral en diciembre, Gamboa. La política, riesgo para el crecimiento. El metro ya tiene su tarjeta de débito, Milenio. Cajas repletas de tarjetas para clonar y divisas. La investigación en Cancún, contra integrantes del narco, aclara la seguido. Demolerá Tex 70% de su campus capitalino. Agradece Peña, a Canciller Frances muestras de apoyo tras el terremoto. En el tren a Toluca, pago indebido de 1.775 millones de pesos. Auditoría superior. Detecta daño al erario por 1.250 millones en contratos con Odebrecht. La jornada. Pago Pemex 61% más a Odebrecht en la refinería de Tula. O. ASF. Se embolsó la brasileña 879 millones por sobreprecios. Detecta anomalías por 1.255 millones al incluir la planta de Salamanca. Se disparan a 42 millones los desfalcos urdidos por Javier Duarte. Afloran irregularidades en obras del Tren México Toluca y el Paso Express, el Universal. Info fotorga plazo para difundir información sobre Sino. Hasta el momento se han realizado 6.605 solicitudes relacionadas con el temblor del 19 de septiembre. Recuerdan a víctimas de multifamiliar Tlalpan con ofrendas. Anuncian reparación de vialidades dañadas por sismo en Tlahuac y Xochimilco. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que se invertirán 120 millones de pesos en los trabajos de reencarpetamiento. Escuelas en Chimalhuacán no reanudan clases por falta de dictámenes. Alcaldesa. Edomex. La presidenta municipal Rosalba Pineda pidió a los padres evaluar nuevamente los planteles con personal de la Dirección de Educación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano para decidir si normalizan las actividades. Padres de víctimas del TEC buscan investigación contundente. Abogado.